La 6 con 51 minutos, muy buenos días y que guste que continúen con nosotros en esta mañana fresca. Veamos las condiciones actuales que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Solamente 14 grados en la temperatura. El viento es del noreste a 4 kilómetros por hora de humedad. Tenemos 69% mientras que el cielo en estos momentos se encuentra despejado. Y es que mejoraron bastante las condiciones. Podemos observar en la imagen de satélite que tenemos una circulación anticiclónica que permite que el cielo se despeje en gran parte del país, bajando bastante la posibilidad de precipitación y sí continuando las temperaturas un poco frescas por la mañana, pero por la tarde muy, muy cálidas ya. En el centro de la República el día de hoy, en el Distrito Federal y Puebla, las máximas son de 24 y 25, amaneciendo solamente con 10 y 11. Mérida, máxima de 28, mínima de 18. Aquí en el estado de Jalisco también nos espera una tarde soleada. Para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, máximas de 27, 28, mínimas de 10 y 12. Puerto Vallarta y toda la región costa del estado, tendremos también este fin de semana excelentes condiciones, un cielo despejado y nos espera una temperatura cálida agradable de 28. Aquí en la ciudad de Guadalajara, tómalo muchísimo en cuenta el día de hoy, así como este fin de semana nos espera un cielo despejado, la temperatura llegará a los 29, 30 grados para que se hidraten muy bien y las mínimas los próximos días entre los 13 y 14 grados centígrados. Quédense con nosotros que hay más información del estado del tiempo aquí en GDL Noticias.